Hola bebés, ¿cómo están? Yo soy Carl Gigi, pero eso a ustedes ya lo sabían. Bebés, el día de hoy les traemos un video picante, bebés, picante. Les traemos el Bromas Telefónicas. ¿Y saben qué? Esto va a estar que quema. Me puse a buscar entre mis contactos algunos amigos y aquí los tengo. Y vamos a empezar a llamarles. Así que comencemos. I'm a legend, 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 king is born. Vino, estaba súper nervioso, ¿sabes? Y pues yo así como de qué pedo, ¿qué le está pasando? Pero pues super equis, grabamos los videos y todos. Y estábamos almorzando y le llamó un tal Gerardo Germán, la verdad no me acuerdo el nombre. Creo que era su hermano. Y literal se levantó y se fue corriendo y dejó su celular, dejó todas sus cosas. No, 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 no. ¿Tiene la contraseña o algo? No, no sé si tiene la contraseña. Seguramente tu contraseña es mi idea o algo así. ¿Cómo? Mi idea. Sería súper estresado, de verdad, estaba súper rojo. ¿El joven es con salida, en serio? Sí, ¿te tienes algún contacto de algún familiar o algo? No, no, no sé, no tengo. ¿Cómo no tienes? Es tu mejor amigo. Sí, ya sé, pero no hablo con tu familia, no, 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 no. ¿Pues crees que le pase algo? Yo qué puedo hacer, están aquí, o sea, aquí en mi casa está Cauquel. Están sus cosas y todo y él se fue súper desesperado, nervioso y pues obviamente ya me preocupé. Como sufre la presión, quiero morirme, bebé. No, no sé. No, no sé. No sé, es que, no, te diría, no me mandas porque tú ves el pleco, ¿verdad? ¿Y entonces qué, qué procede? No, no sé, no sé. No sé qué es así. Pues espérate, o sea, espérate a que te diga, o sea, no creo que haya sido que estén algo mal, ya sabes, pero pues ajá, a lo mejor para la familia, yo supongo que hay que ir súper corriendo y esas cosas. Pero no sé si es que haya dejado su celular, su hermano se llamó, qué pido. No sé quién es, ¿es un tal Gerardo Germán? Germán, sí, no es su hermano. Literal lleva, o sea, literal, se fue desde la una de la tarde, ya van a dar las tres. No sé, es que no se diga. Déjame le darlo a Víctor, a ver si él no tiene el contacto de alguien. Ok, le marcas y me avisas, ¿oíste? No, no, bueno, gracias, gracias. Oye, bebé, oye, bebé. Bebé. ¿Qué pasó? Hay una que... Es una broma para Cargillito, bebé. Saluda a mi canal, bebé. Les odio, ok. Ok, déjame tu Instagram, no te preocupes. Bye. ¿Qué es la broma, bebé? Sí, bueno. Bueno, bebé. ¿Y tú a quién me hablas? Soy Gabriel. Ay, no, ¿qué haces? Oye, ¿cambió el número o qué haces? Sí, bebé, cambié el número, puedes registrarme si quieres. Ok, eliminaré la anterior. Ok, bebé. Oye, te tengo que decir algo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Tienes que qué? Te tengo que decir algo. Dilo, 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 dilo. ¿Sabes que yo te súper me amo y tú estás preciosa, ya sabes? Ay, pues gracias, sí. ¿Sí, por qué? Entonces, estaba checando Instagram con mi prima. Ajá. Y de repente pasamos por tu foto. Y mi prima dijo... Ajá, y mi prima dijo, está muy guapa esta niña, ¿quién es? Y le dije, pues es una amiga de mi salón. Y yo dije, y no, y ella me dijo, ajá, ¿por qué? O sea, ella me dijo, me la podrías presentar. Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y me dijo, porque se me hizo muy guapa, me gustaría conocerla. Mi prima es bisexual. Entonces, quiero saber si te puedes arreglar solo para que la conozcas. No va a pasar nada, solo conozcela. ¡Sí, no puedo hablar! ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Se llama Amada. ¿Amada? Sí. O sea, literal, dijo que estás súper guapa. Y como le dije que eras modelo y así, pues se emocionó mucho más, ya sabes. Entonces, te quiere conocer, aunque sea solo para que sean amigos. Amigas. Sí, sí. Y pues ya si con el tiempo se da algo más, pues ya. No, sí, 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 sí. Estás ahorita en Mérida. Sí, yo llegué desde el toque. ¿Cuándo podrías conocerla? Ah, pues creo que estoy casi ya de esta semana. ¿Le puedo pasar tu WhatsApp? Sí, o que me siguen y se va a la semana. Ok, bebé, yo le digo. Y pues ya quedan entre ustedes para salir, ¿oyeron? ¿Y los 10? O sea, yo le digo. Y ya pues entre ustedes quedan para salir. Sí, claro. ¿Cuándo se les tiene? Tienen 19. Y pues les gustaría llegar algo más contigo. Pero ya entre ustedes lo checan. Ay, no, Márquez, ya. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿En serio? O sea, salte con ella solo por mí, por favor. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo puedo hacer el cerrito. Tiene un súper cuerpo, ¿eh? Así que prepárate porque cortes los agarrones. Ah, pero yo me tengo que ir... Oh, sí, no, me mando de hacer el cerrito. Bebé, una cosa más... O sea, ¿me haces caso? Eh, no, no, sí, no, sí. No, 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 una cosa más, una cosa más. Esto de... ¿Puedes mandar un saludo acá, Gigi? Porque esto es una broma. Ay, ajá. Ok, bebé, ya que ninguna me contesta, le llamaré a Lupita, que es hermana de nuestra guionista. Oye, bebé. No, no. Soy Gabriel. ¿Qué pasó? Le puedes decir a Sophie que me conteste. No he visto a Sophie. No estás en tu casa. No. ¿Dónde estás? En casa de mi abuelita. Me dijo que iba a ir a casa de tu abuelita. Es vos, lo dijo Kayla. ¿Lo que pasa? Es que me súper peleé con ella. Entonces, como una idiota, agarró sus cosas y se largó un camión y dijo... O sea, le estamos llamando, se largó hace como hora y media y no contesta. Supuestamente está... Hártelo, checo, dice. Ok, bebé, bye. Bueno, bueno. Es broma, cállate, perro. ¿Y tú vienes con Sofía? Sí. Hola. ¿Qué pasó? Güey, se me murió el chermón. No mames. Sí, mames. No mames. No mames. ¿Qué? ¿Qué me sirve? Era un pedidito de la calle, pero era muy buena onda. Ok, bebé. Ahorita le vamos a marcar a Pamela, porque al parecer ya quiere hablar con nosotros la señorita. Bebé. ¿Qué? Oye, soy Gabriel, estás ocupada. ¿Por qué? Necesito hablar contigo. Chico, mira, pero no, no, no se la pasa Ok, bueno, pues entonces me puedes escuchar ¿Te acuerdas del chico que te había contado? Sí Bueno, me quiero ir con él hasta Cozumel, ¿sabes? ¿Ah? Me voy a ir con él a Cozumel el fin de semana Entonces, mi mamá no me quiere dejar Entonces, quiero ver si le podemos decir Que me voy a querer en tu casa todo el fin de semana Para que yo me pueda ir con él No me va a pasar nada, o sea, ya sabes todo lo que ha pasado ¿Cuánto lo conozco? Pero, ¿y no tu mamá te llevaría, o te iría a tu, supuestamente a mi casa, no? No, o sea, yo voy a llegar por mi cuenta hasta tu casa, ya sabes Oye, oye, bebé, una cosa más ¿Qué? ¿Puedes mandar saludos para Carl Gigi? Yo sabía que quiero la broma Hola, Patrick Jeje, hola, comer Ay, yo sabía, no soy tan tonta No me puedo ver un bebé Yo como no sé que voy a saber, ¿no? Oh, te amamos Bye Bueno, ahorita la broma es para Lilian, bebés Así que prepárate, bebé ¿Tienes fotos de chico? Bueno Bebé Dime Soy Gabriel ¿Dónde? Oye, necesito hablar contigo, ¿sabes? ¿Qué pasó? Estás ocupada ¿Por qué? Necesito hablar contigo Estoy en mi casa No, no estoy ocupada, estoy en mi casita, ¿qué pasó? O sea, ¿me puedes escuchar? ¿Sí? Mira, lo que pasa es que estaba en Instagram Y pues estaba chicando fotos y todo eso Pero estaba con mi prima ¿Ubicas a mi prima amada? No Bueno, está súper bonito y tiene un cuerpo Uf, que quema, ¿ya sabes? Ajá En el caso de que estaba chicando fotos Y pues, eh, apareció la tuya Y me dijo, oye, qué chica tan guapa Ay, qué adiós Y le dije, ¿verdad que sí, bebé? Está súper, se me hacía súper padre Y está en mi salón Y me dijo, ¿en serio? Preséntamela Y yo le dije, ¿cómo que te la presenté? Y me dijo, es que se me hace muy guapa Y pues, la neta Me gustaría salir con ella, mínimo, para conocernos Y pues, yo como he escuchado Ajá Yo como he escuchado que tipo, Guillermo Te dice lesbiana y todo eso Pues dije, chance y si te podría hacer caso Mínimo para conocerse, ¿sabes? Amigo, no soy lecha No, pero dale una oportunidad por mí Es que la neta, te quiere conocer O sea, ¿qué tal si luego te gusta? Ya sabes Pero no soy lecha Mínimo, mínimo como amigas Ya sabes, tiene un súper cuerpo Puede ser tu mejor amiga Y pues ya luego si pasa algo más Ya será Gracias a Cupido Madre Ya Enamorándonos Ajá, ya sabes Sí Entonces, ¿qué tal? O sea, te podrías conocerla O sea, mínimo conocerla Solo salgan Pues no sé Dale, o sea Dile, ¿qué pasa en diversión una vez? O sea, solo por diversión Para que la conozcas a ella O sea, para ti será diversión Pero pues para ella Será otra cosa Pero no sé No tienes que serlo O sea, solo dale Date la oportunidad de conocerla ¿Qué tal si las cosas van cambiando? No tienes que llegar a nada más O sea, si de repente se dan un beso o algo Pues sería otra cosa No, amigas No, 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 no No, amigas Pero pues X O sea, alguien lesbiana, ¿no? No, amigas Pues nunca has tenido nada Alguna cosita así Con las niñas, no Pues podrías ser tu primera vez Oye, solo dime si la podrías conocer Solo para conocerse No, no se puede Está muy ocupada mi agenda, amigas Bueno, amigas Te pasa La neta, ya no quiero ser tu amigo Porque si tú no quieres ir con mi prima Yo no tengo por qué ser tu amigo Ay, amigas, no No, es que la neta Ya va O sea, te voy a bloquear de todas mis redes sociales Es tipo tu amiga Oye Oye, bebé Una cosa más O sea, oye, oye Una cosa más, ¿oíste? Mande Tienes que mandar saludos para Carl Gigi O sea, si escuchaba voces atrás Y si dije Esto es una mamada Porque escuché como que recite Sofía Pues literalmente Literalmente si no te van a mamar O vaya Escúcheme la voz de Sofía Y de Memo Yo dije No, esto es Estoy haciendo algo Manda saludos Los amo Carl Gigi Haz que te sigan Haz que te sigan Dan tus redes Da tus redes Facebook Lilian Solis Burgos Instagram Lilian Solis 01 Lil Solis 01 Ok, bebé Manda saludos para Chirmole Porque cuando veas este video Te enterarás Quien es Chirmole Ah, saludos Chirmole No te ríes Lilian Ay, no, no No, perdón Ya Bueno Te volverás famosa en febrero Bye Bye Muchísimas gracias Bueno, bebé Esto está aquí el video de hoy Ya vieron que pasaron muchísimas cosas Hubo niñas molestas Hubo animales muertos So, ¿qué podemos decir? Este fue el video de esta semana Espero te haya gustado Darle mucho amor Comparte Suscríbete si no lo has hecho Y activa la campanita y notificaciones Me puedes seguir en las redes sociales Que van a pasar aquí abajito Y a de todo el team En la caja de descripción Y pues recuerda Ten el valor de ser tú mismo Adiós